Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y en el anterior capítulo ya hemos movido unas piedras para activar un portal que nos lleva a cierto lugar y ahí habrá un encuentro contra Volván, no sé si será en el techo o en el cielo, pero según la ubicación dice que está en el techo o en el cielo y ahí vamos, nos enfrentaremos al jefe del Kanatia que es Volván, listos o no, allá vamos, vaya el diseño que tiene, Bomberman estás aquí, que Bomberman aquí, no quiere sufrir el mismo destino de ese robot, Pivot ha sido convertido en piedra por la magia de Volván, ven y atrapa, ven a por mí y estoy esperando que comience la batalla que comience la batalla y listo este león vuelvan como que tiene dos cañones en en plan Blastoise el punto débil de este jefe es tanto su la joya de la frente como su cola aunque no le di si cuidado, cuidado, y mejor me olvido de intentar completar el cien por ciento del juego ya que me, nada mejor voy a, solamente voy a ir por las bombas de a dos porque eso se complique especialmente con el, tanto las baterías contra jefes como, como con el del Bomber no lo consigo darle y a ese paso me va a acabar conmigo, listo y ahora sí, una avalancha, avalancha ladrillos listo tenemos que esquivar el avalancha ladrillos corre, 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 corre ah, muy bajito toma y me dio al final me dio ah, muy tarde vamos con la otra ronda no por alguna razón no logro darle ah, tengo que cuidar de ese rayo o si no me convierto en piedra este león es capaz de convertir en piedra a Bomberman y ahí viene la fase del campo de fuerza toma hay que ir rápido hacia atrás de Bomberman en plan como si en Super Mario como si intentara agarrar de la cola al Ray Koopa en Super Mario 64 ah, fallé era para el otro lado ah, bueno cerca, tan cerca pero tan lejos vamos menos mal que no me dio ninguno de esos ladrillos bueno, me dio a mí pero no le di a él cuidado, cuidado, cuidado espera y listo ya ah, tan cerca y tan lejos ups y me caí F F por la caída otra batalla no le logro darle el golpe inicial si estoy muy cerca me lanza su aliento petrificador si 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 la explosión le alcanza su punto débil pues bien ahora el campo de fuerza toma hay hay que atacar antes de que se dé la vuelta no se dio la vuelta esta vez ahora listo bueno fue una jugada kamikaze ah, se cayó sobre sí mismo pero no sufre ningún daño alguno bueno le di y entre más difícil de darle como que como como si, es difícil hay no hay que negarlo ya vimos la cinemática hora de la acción parece parece como si no lo hubiera dado ahora sí ups eso es puedo ser ah me alcanzó a dar con su aliento petrificador bueno al menos no me causa daño hay que darle crédito a ello hay que dar pero si me quita tiempo si puede que no tenga un tiempo límite pero el puntaje depende de lo rápido que me enfrenté ah vuelvan aunque por alguna razón no logro acertar no logro acertarle ahora sí pero antes no por alguna razón ah le di en las piernas no en la cola y ahora sí la avalancha 4 pera ah ah y me empujo ah está en una esquina ah está en arco al lado en la esquina no es buena idea esperando ahora ah demasiado alto toma de dos golpes ya activa su campo de fuerza toma toma ups me alcanzo a dar con su campo de fuerza toma segundo golpe me imagino que con el tercero ya le quitamos su campo de fuerza y empieza su molesta avalancha efectivamente si antes no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo falle ya no usa sus cañones si estoy demasiado cerca si estoy demasiado cerca me estuvo cerca por por que me caigo al precipicio al precipicio toma ah no he encontrado golpes se me lo olvidó pero bueno toma otro golpe ah no he alcanzado a darle la joya de su frente cuidado ah serio no le di y último golpe y bueno ganamos con dos pero ganamos que es lo más importante hemos vencido a volván y pivot regresa a la normalidad gracias gracias bomberman estoy de vuelta a la normalidad nitros tomó a la princesa milian se llevó a la princesa miliana a la estrella amazone de prisa ok y terminamos el planeta canatia pues si mejor me olvido de tratar de completar el 100% del puntaje me conformaría con las bombas de ad hoc por la porque para no agobiarme tanto ganamos la medalla de plata por lo menos no la medalla al menos la medalla de plata y no la medalla azul voy a recolectar todos los objetos solo por recolectar si me descuido con un salto me me caigo y se me olvida hacer hacer captura de pantalla mientras juego eso es lo que me pasa muchas veces termino mas haciendo capturas de pantalla del en el en el editor que en el emulador y ya creo que me creo que para aquí no para aquí si vamos ahí vamos a subir y con esto conseguimos un perfecto ya estamos en mazón y cerca de la estrella de la muerte digo de la estrella ganader y mira ese planeta está grisáceo casi la mayoría es gris con una especie de búnker o no sé qué qué es eso algo como un plan un edificio de metal o algo puede decirlo es más gris que verde y se asemeja un poco a la tierra bueno teorías y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden en darles un bomber like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau